Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gobierno de Aruba se pronuncia sobre el conflicto en Israel. Próximo año aumentará la pensión de vejez con un 3%. Se agrava la crisis. Son cerca de 3.000 los muertos que ha dejado este conflicto. Lluvia torrencial afectó a los peruanos. Una vez más llega el Halloween de Bestial y Purina. A esta hora y como todos los días me plaza saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía esperando a que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el pronunciamiento del gobierno de Aruba en su reciente conferencia de prensa sobre el conflicto que reina en estos momentos entre Israel y Palestina. La mandataria indicó que nos unimos en oración y que se espera que próximamente el sano juicio prevalezca. El gobierno de Aruba recientemente se pronunció sobre el conflicto que está reinando en estos momentos en el Medio Oriente, específicamente entre Israel y Palestina. El gobierno de Aruba se une en pensamiento y en oración con el pueblo de Israel y Palestina. Esperamos que el sano juicio pueda prevalecer y que pronto puedan venir con una resolución para esta situación. Esta semana la primer ministra, la señora Evelyn Weiber Cruz, cuando inició su conferencia de prensa de gobierno habitual, estuvo expresando que Aruba se une en su pensamiento, pero también en oración sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Israel. Sabemos que el dolor ha reinado en muchos hogares, no solamente la mortandad, pero también la guerra que se ha habilitado desde el pasado 7 de octubre del sábado, cuando jamás decidió empezar esta guerra allí en este conflicto, que hasta el momento ha dejado cerca de 3.000 víctimas. Para el gobierno de Aruba también, ellos se unen en estos momentos en pensamiento y en oración, pero también siguen muy de cerca los desarrollos frente a este conflicto. Cambiando de tema, el ministro de Salud, Dangui Oduber, en la reciente conferencia que se tuvo a cabo para poder anunciar mi SB Day Trajado Up, vio a conocer que a partir del 1 de enero del 2024 aumentará la pensión de vejez con un 3%. El ministro de Salud, el señor Dangui Oduber, recientemente anunció el incremento de pensión de vejez que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2024. El mandatario indicó que tendremos un aumento del 3% y esta sería la cuarta ocasión porque desde el 2017, en la que el ministro ha sido también enfático en elevar la pensión de vejez. Este anuncio se dio en medio cuando estaban lanzando Mi SB Day Trajado Up, que el ministro lo indicó. También explicó que debido a todo lo que ha ocurrido en estos momentos en el entorno económico en el cual hemos vivido, por ese motivo hemos garantizado la estabilidad de los fondos de seguridad social. Se espera que para fin de este 2023, Aruba supere los niveles de turismo registrados desde el 2019 y eso sabemos que podrían ayudar no solamente para lo que trata el ajuste de esta medida, pero también preservar el poder de compra de nuestros pensionados, brindándole un alivio adicional en estos tiempos que sabemos que se viven incertidumbres económicas, pero también inflación. Es por ese motivo que el ministro de Salud anunció que el aumento de la pensión de vejez será del 3% a partir del 1 de enero del 2024. Cambiando de tema, hoy 13 de octubre se conmemora como el día de la concientización en contra del cáncer de mama metastático. Ante esto, diferentes instancias, organizaciones y también el gobierno se unen con los diferentes colores que son insignia de este cáncer. Hoy 13 de octubre se marca el día de la concientización sobre el cáncer de mama metastático. Sabemos que se han desarrollado diferentes esfuerzos para poder aumentar esta concientización. Este NBC Aruba se ha unido a varias empresas y organizaciones para colocar los colores emblemáticos rosado, verde y verde azulado, como los colores representativos e iluminar diferentes edificios. A partir de hoy, viernes 13 de octubre a las 6 y 30, la ministra presidente y la señora Evelyn Weiber Cruz tendrá una conferencia de prensa en la que se va a iluminar el edificio del Versus Cantor con estos colores. Sin embargo, también se van a encender las luces de diferentes espacios, entre ellos la rotonda, por ejemplo, de Webb, Gloria Aruba, la torre William Dream, Eagle Bowling, Paseo Herencia y la Oficina de Turismo de Aruba. Sabemos que de esta forma se espera continuar sensibilizando a la comunidad sobre lo que trata este cáncer. El cáncer de mama metastático es una etapa avanzada de la enfermedad y a menudo es poco comprendible lo que ocurre. Esta campaña de concientización es también para brindar visibilidad y apoyo a aquellas personas que están enfrentando este cáncer de mama, pero también a sus familiares y también a sus amigos. Pasamos ahora nuestra ronda internacional y en estos momentos al conflicto que sigue reinando desde el pasado sábado 7 de octubre entre Israel y la frontera allí en Gaza con este grupo terrorista jamás. Hasta el momento han sido cerca de 3.000 los fallecidos, ante esto casi 500 menores de edad que también tristemente han sido víctimas de este conflicto. Con cerca de 3.000 muertos, 447 de ellos niños, el estado hebreo ordenó la evacuación de más de un millón de civiles de la franja de Gaza. Es el séptimo día de guerra en el oriente próximo. Israel afirma haber atacado 750 objetivos militares en bombardeos nocturnos en Gaza. Las Naciones Unidas han anunciado que el Ministerio de Defensa y el ejército israelí han dado un plazo de 24 horas para evacuar a 1.1 millón de palestinos que se encuentran en la zona norte de la franja de Gaza, controlada por el movimiento de resistencia islámica jamás. Los muertos superan los 1.500 en Gaza por la guerra y más de 1.300 en Israel. Los insurgentes de Hamas retienen a unas 150 personas capturadas en Israel y han disparado misiles de proyectiles hacia territorio israelí en estos días. En la franja, los residentes se enfrentan una creciente incertidumbre luego de que su única central eléctrica se quedó sin combustible y se vio obligada a cerrar el pasado miércoles. Estados Unidos anunció que está trabajando con Egipto e Israel para habilitar corredores seguros para sacar a los civiles de Gaza. Y es que sabemos que esta guerra también ha tenido diferentes aliados, por ejemplo, los Estados Unidos, quien ya empezó a enviar diferente cargamento de armas. Ante eso, también el secretario de Estado viajó hasta Israel para poder dar su apoyo. El informe es de la Búsqueda América. El presidente Joe Biden afirmó que sigue monitoreando la situación en el Medio Oriente junto con la vicepresidenta y su equipo de seguridad. Biden confirmó que habló en la mañana con el primer ministro israelí y planea reunirse con líderes de la comunidad judía estadounidense. No hay justificación para el terrorismo. El tipo de terrorismo que se ha exhibido aquí está más allá de lo aceptable, más allá de los límites. Como dije ayer, mi compromiso con la seguridad de Israel y la seguridad del pueblo judío es inquebrantable. Estados Unidos respalda a Israel. El primer avión de carga con armamento avanzado y equipo militar llegó este miércoles a Israel en una demostración del apoyo a la guerra entre Israel y Hamas. El Departamento de Defensa israelí en un comunicado dijo que se coordinó la movilización del avión de carga para asegurar el transporte directo del armamento desde Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, emprende un viaje a Israel para llevar directamente un mensaje de solidaridad y apoyo del pueblo estadounidense. Vamos camino a Israel con un mensaje simple y claro de parte del presidente de Estados Unidos y del pueblo estadounidense. Y esto es que Estados Unidos apoya a Israel y al pueblo israelí, hoy, mañana y todos los días. Israel ha dicho que Hamas y otros grupos militantes en Gaza mantienen como rehenes a unos 150 soldados y civiles. Una veintena de ellos son estadounidenses. Y sabemos que han sido muchísimas personas de distintas nacionalidades que habían quedado atrapadas allí en medio de este conflicto. Por ejemplo, los más de 100 colombianos que empezaron a llegar desde Israel a territorio colombiano después de todo el trabajo que se realizó con la embajada en conjunto entre Colombia e Israel. Fue a las 7 de la mañana, hora de Israel, cuando estos colombianos, inclusive algunos menores, vieron llegar a este avión C-40 de la Fuerza Aeroespacial. Entonando el himno nacional, los primeros 110 colombianos atrapados en Israel se alistaban para embarcar. A bordo, la tripulación que los trae ahora de regreso, los recibió mientras ellos agradecían y contaban lo que vivieron. Una emoción enorme, una sensación de renacer, de vivir de nuevo. Pero fue muy directo, eran los cohetes tallando encima de nosotros, de toda nuestra familia, de mi hijo de cinco años. Después de ocupar el avión, el embajador de Portugal, José Fernando Bautista, donde abordaron la nave final hacia el país, les dio este mensaje. Que tengan un gran, feliz, muy buen retorno a nuestra patria. Los colombianos recibieron también atención primaria y se les suministró agua y comida para el viaje. Son gente mayor de edad que estaba recorriendo Israel, se ven afectados por el conflicto, por la situación que está viviendo Israel, pero están muy contentas. A Colombia este primer vuelo estaría llegando entre la una y las dos de la mañana de este viernes. Y vean esta inusual lluvia y también tempestad que afectó a los peruanos, no solamente con las ráfagas de viento, con los torrenciales aguaceros, pero esto también afectó el sistema de la corriente. Con un cielo iluminado por relámpagos y toda una ciudad alerta ante el retumbante sonido de los truenos. Así sorprendió una inusual lluvia torrencial a miles de ciudadanos en Ayacucho. Fue en horas de la madrugada que el intenso aguacero los despertó. Las calles permanecieron desiertas durante más de tres horas hasta que poco a poco empezaron a salir los primeros vehículos rumbo a sus diferentes centros de labor. Cabe precisar que este hecho ha generado gran preocupación no solo por la falta de un sistema de drenaje que evite la inundación de las principales calles y avenidas, y es que según detalló el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno regional de Ayacucho, las precipitaciones son inusuales, pues aún no es temporada de las mismas. En Guayaquil, en Ecuador, largas filas se registraron al momento en que dieron a conocer una oferta laboral. Y es que allí se puede ver cómo la cantidad de jóvenes y adultos estaban buscando por una posición en trabajo. Sin embargo, nunca esperaban que allí la solicitud fuera de gran tamaño. La fila se extendió por varias cuadras, llegando hasta casi un kilómetro. Así se cumplió la convocatoria por la feria laboral que hizo un centro comercial del norte de Guayaquil. Desde tempranas horas de este jueves, mujeres y hombres llegaron para entregar su hoja de vida, como Andrés Fajardo, quien perdió su empleo hace un año. En la bahía, era bodeguero, en un lugar donde vendían electrodomésticos, pero lamentablemente llegó la vacuna ahí y mi jefa tuvo que cerrar y lamentablemente perdí el trabajo. Los videos se viralizaron en redes sociales. Al sitio incluso acudió personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía. Estuve aquí seis y media de la mañana y ya había una multitud haciendo cola, amigo. Una en la parte de afuera porque no dejaban ingresar. Cuando se abrieron las puertas, nueve de la mañana, una desorganización total. Según los organizadores, la convocatoria se registró por la posible apertura de un nuevo local en el sector de los Ceibos, también en el norte de la urbe. Sin embargo, no precisaron cuántas vacantes estaban disponibles o cuántas personas acudieron por ellas. Nosotros tenemos disponibilidad para cargos de venta, tenemos disponibilidad para cargos administrativos, disponibilidad para cargos operativos, asistentes, obreros, cajeros. La alta demanda de aspirantes en esta convocatoria en Guayaquil ocurre mientras los indicadores de empleo ubican al puerto principal como una de las ciudades con la tasa más alta de informalidad o de empleo no adecuado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de mama, enfermedad que sigue afectando a más y más personas. ¡Gracias! 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 El cáncer de mama es una enfermedad que surge cuando las células de esa área sufren alteraciones, se multiplican sin control y forman tumores que pueden propagarse por todo el cuerpo. Primero donde se va son a los nódulos linfáticos o los anglios linfáticos regionales. De ahí, lo próximo que evaluamos son los huesos. Y pues puede irse también a pulmón, puede irse a hígado, puede irse a cerebro, más comúnmente porque puede hacer un montón de otras cosas raras. Puede irse a piel, tejido subcutáneo y a veces hasta superficies de los ovarios. Algunos factores de riesgo son la edad, mutaciones genéticas, historial reproductivo, senos tensos, obesidad, consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, la mayoría de estos cánceres corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable ni que tengan historial familiar. La mayoría de los casos no hay una predisposición genética, es la minoría de los casos. Incluso puedes tener varios miembros en familia que no tengas ningún tipo de predisposición genética, pero sí hay un historial familiar. Yo he tenido pacientes que son tres generaciones y nunca hemos encontrado mutaciones genéticas que predispongan. He tenido la situación de tener madre, hija, abuela, todas con cáncer de seno y no haber detectado ninguna de las mutaciones genéticas que se conoce que están asociadas. La mayoría de los casos realmente son esporádicos. Lo que pasa es que cuando tienes un familiar de primera línea, sea madre, hermana o hija, pues tu riesgo aumenta considerablemente. Por ello, cuando se llega a los 40 años de edad, es cuando se debe comenzar a hacerse una mamografía anual, que es el estudio base para esa detección temprana. Y en nuestra sección de hoy viernes llegan las más virales y en esta oportunidad les muestro el insólito baño que encontró un influencer en un hotel. Pues en su recorrido, para mirar la habitación, se dio cuenta de este insólito detalle de cómo se encontraba el baño. Vean ustedes. Un joven youtuber y usuario de TikTok llevó esta tendencia a otro nivel al mostrar un inusual baño de hotel que asombró a la comunidad. Matt Gray compartió su desconcertante descubrimiento durante una de sus visitas en Reino Unido. En el video, el influencer revela que la habitación, que está en sus propias palabras, tiene el baño más raro que ha visto. Mientras muestra las imágenes del peculiar espacio, Gray agrega en la descripción, ¿Será complicado allí entrar al baño en medianoche? Esto marca el inicio de una avalancha de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores y otros usuarios quienes no tardaron en expresar su asombro. A diferencia de la mayoría de influencers que suele utilizar sus plataformas para promocionar destinos y alojamientos, él optó por destacar lo insólito, lo que sale de lo común. Si usted considera que ha tenido un día no muy favorable, vean a esta persona que estaba trabajando en una máquina para hacer algodón y al parecer algo ocurrió. El algodón empezó a salirse por todo lado y este fue el resultado. Cuando está pensando que tiene un mal día del trabajo, recuerde a este hombre que elabora en la realización de algodón de azúcar. Al parecer por un fallo en la máquina, al sujeto la producción se le salió literalmente de las manos. La particular escena que está dando la vuelta al mundo ocurrió en los Estados Unidos y en medio de un ajeteado día de trabajo. Las imágenes ya superan los 8 millones de reproducciones y como era de esperarse, los internautas dejaron todo tipo de graciosos comentarios. Señores, una vez más llega nuestro recomendado del día y a esta hora viene de parte de Loto cambiando vidas con su tremendo acumulado. Llega el Loto 5 con su tremendo jackpot que está en 850 mil florines. Para mañana sábado 14 de octubre, el jackpot de Loto 5 subió a la cima de 850 mil florines. Con solamente 4 florines, usted tendrá la posibilidad de ganarse este tremendo acumulado. Recuerde comprar su ticket desde hoy para que también esté en juego y de esta forma tener la posibilidad de ganarse el tremendo acumulado de Loto 5 que está en 850 mil florines. Sabemos que en los últimos tiempos son muchas las personas que realizan diferentes fiestas de una forma temática y en esta oportunidad una familia quiso recrear la película Up, allí con el abuelito, con los globos y también con la cita. Este fue el resultado. Este es un abuelo de 96 años que quiso celebrar su cumpleaños de una forma única y conmovedora, allí tomando como referencia una de las películas más icónicas del estudio de animación, Up. Es el momento que se hizo viral. A través de este video se puede ver que llega al salón el hombre de eventos, en donde se llevará a cabo su fiesta de cumpleaños. El salón estaba meticulosamente adornado con imágenes de los personajes de la película, incluyendo la réplica de la casa de cartón y un sofá que se convirtió en el epicentro de las fotos y los recuerdos. El abuelo decidió homenajear a su esposa fallecida de la misma forma que la hizo Carl Fredrickson en la película. La imagen de Ellie, su esposa, fue colocada junto al sofá en el que solía sentarse, recordando con amor y nostalgia los momentos compartidos. Y si le hablamos de imágenes que se han viralizado a esta hora, les muestro a este ciclista que quiso utilizar el sistema de Transmilenio, exactamente el sistema de transporte en Bogotá, en la capital de Colombia, como un circo, la hazaña no le salió bien. Desde hace varios meses, el sistema de transporte más utilizado en Bogotá se convirtió también en un escenario en el que ocurren situaciones diferentes. En esta oportunidad, un video de un joven ciclista, identificado como Steven, quien al parecer estaba grabando contenido para sus redes y quiso sorprender a sus seguidores, no salió como lo esperaba. Según se pudo apreciar en el video que compartió, este joven montó sobre su bicicleta para picarla dentro de una estación del sistema, ubicada en el troncal de las Américas. Aunque en principio todo pareció salir como lo esperaba, no pasó mucho tiempo para que el joven se fuera al suelo, pues al elevar su posición iba rodando en la rueda trasera, se chocó con uno de los letreros ubicados dentro del Transmilenio. El golpe en la cabeza fue tan fuerte que inmediatamente el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo para asobarse. Un policía que estaba en el vagón de lo ocurrido se acercó para ver su estado. Y como siempre tenemos un espacio para nuestros animalitos, llegan las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad esta gatita que se robó un pollo de una tienda para poderlo allí también dárselo a sus crías. Y es que allí los dueños se dieron cuenta de la hazaña de la gatita simplemente la dejaron. A menudo se dice que las madres son capaces de hacer grandes esfuerzos por sus hijos. Al parecer eso se cumple también con los animales y como lo demostró esta gatita al llevar comida a sus pequeñas y hambrientas crías que la esperaban pacientemente en el parque. El video conmovió los corazones de muchos usuarios. A través de una cuenta compartida en TikTok se mostró a una hermosa gatita que llevaba entre sus dientes una bolsa de pollo. La pelina hacía gran esfuerzo por arrastrar el paquete que era de gran tamaño, lo que acaparó las miradas. La mascota recorrió varios metros llevando consigo el pesado paquete y nada la detendría. Minutos más tarde se vería quien estaría dirigida a la comida. En un rincón del parque la esperaban tranquilamente cuatro gatitos que cuando la vieron llegar se emocionaron. Y una vez más y por quinto año consecutivo, Purina junto a Bestial presentan su gran campaña de disfraces de mascotas conocida como Howlowy. Así que si ustedes también quieren participar de esta gran campaña y así poder ganar premios increíbles, presten mucha atención a la siguiente información. Este año vamos a cumplir cinco años de aniversario con el Halloween, fiesta de Halloween con los perros. Tenemos bastante cosas emocionadas este año, especialmente para este evento. Este año vamos a tener diferentes premios. Ana María le va a contar qué tipo de premios estamos teniendo para los participantes. Este año puede ampliarnos. Tenemos 50 cupos para llenar y para participar. El día es el 28 de octubre de 5 a 7 y pueden registrar por llamar a Bestial Pet House 587-7271. Bueno, le invito al pueblo de Aruba en general y especialmente para los niños también que pueden venir a Bestial. Este es, bueno, el sábado para que pueden venir y disfrutar un poquito y ver los disfraces que a veces nos sorprenden demasiado. Son muy lindos. Entonces la invitación está para todo el pueblo de Aruba. De parte de Purina y Bag and Strip, que es el treat oficial de Halloween para los perros aquí en Aruba, estamos contentos de poder presentar por el quinto año lo que es la fiesta de disfraz más grande para perros aquí en Aruba, la fiesta de Bestial Halloween Dog Costume Party, que va a ser el 28 de octubre. Purina no solamente ofrece una línea completa 100% balanceada para los perros aquí en Aruba, marcas como Proplan, Purina One, pero también queremos ofrecer plataformas y eventos donde la gente pueda compartir con sus mascotas y celebrar esa relación tan bonita que tenemos con nuestras mascotas, con nuestros perros. Así que los invitamos a todos para que se registren hoy mismo. El cupo es limitado y también para celebrar que es el quinto año de este magno evento vamos a tener por primera vez premios en efectivo para el primer lugar y también vamos a tener seis diferentes finalistas que se van a llevar sus baskets de productos de Purina, treats, muchos regalitos. Tengo también que decir que todo perro que se registre va a conseguir su goodie bag lleno de treats, de snacks, de Purina y de Bag and Strips. Queremos invitar a toda la comunidad de Aruba, a todos esos dueños de mascotas responsables para que se inscriban hoy mismo. Va a ser un evento bien bonito y hasta si no tienes perro los invitamos para que vengan porque es tan bonito ver la creatividad de la comunidad de Aruba, a todos esos amantes de los animales que les encanta para que vengan a ver este tremendo evento y registren su perro hoy mismo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales ustedes nos pueden seguir, estamos como primera plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Tele Aruba, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto que tengan un feliz fin de semana. Mientras tanto que tengan un feliz fin de semana.